¡Holi! Hoy como veis por el vídeo os traigo mis impresiones de la temporada de primavera 2019. Antes de empezar el vídeo quiero deciros una cosa muy rápida, muy 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 rápida y es que me he abierto una cuenta de Instagram para el canal. En ella voy a estar hablando de manga, de anime y de kpop como hago en este canal. Pero allí puede ser algo más del día a día, más tú a tú. Así que os voy a dejar aquí el nombre del Instagram y abajo lo vais a tener en la cajita de información como siempre con las otras redes sociales en las que estoy. Así que seguidme en Instagram para estar al tanto de todas las novedades del canal más rápidamente y más al día. He tardado un poco en hacer este vídeo, pero os voy a ser sinceras que me ha dado muchísima pereza hacer este vídeo y también lo he estado retrasando porque no he estado viendo los animes de esta temporada. Bueno, menos algunos. La verdad es que estos últimos días han sido un poco raros. He estado más viendo que hay dramas, que anime y todos los que me había planteado ver desde que empezaba esta temporada pues no los he visto. Y yo quería por lo menos verme uno o dos capítulos de cada uno para hacer un comentario. Pero es que cada vez los retrasaba y los retrasaba más ver esos capítulos y de esos animes por lo tanto se me retrasaba este vídeo. Así que al final he decidido que solamente voy a hablaros de los animes que sí que estoy viendo esta temporada. Los que no he visto, que sí que dije que iba a haber, pues no sé, cuando ya tenga más ganas de verlos pues será cuando los vea y os dé una opinión. Ahora sí, no me voy a enrollar más. Y empecemos con este vídeo. Brevemente os voy a recordar los animes que estoy viendo de temporadas anteriores aunque he de reconocer que tampoco los estoy viendo. Y esos son Fadey Tale, el cual tengo abandonadísimo en el capítulo 20 y pico. Otro que también es dejado abandonado y no entiendo el motivo fue Tate no Yusa porque es un anime que me estaba gustando un montón, era de los que más me gustaba gustando la temporada anterior y tengo 8 capítulos acumulados. Y doloroso también es decir que lo tengo un poco parado, aunque este es menos. Este tengo solamente 3 capítulos atrasados y son los que voy a ver ahora mismo nada más termine de grabar este vídeo. Porque como ya dije, Dororo y Tate no Yusa son de los animes que más me gustaban la temporada anterior son los que decidí seguir y voy a intentar ponerlos al día. Y el otro que me faltaba decir era Boruto, pero Boruto he decidido dejarlo en stand-by por el momento porque me tenía bastante, 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 bastante harta por decirlo muy finamente que siempre hubiera relleno y relleno y relleno y relleno cada vez peor y peor y peor y peor y peor así que lo he dejado parado hasta que se me acumulen muchísimos capítulos y un día diga mira, no quiero ver todos los animes que estoy viendo la temporada porque no veo Boruto así que ahí se va a quedar, no sé hasta cuándo. Y bueno, empezando con los animes de esta temporada lo voy a hacer desde el que más me ha gustado al que menos me ha gustado pero es que todos me han gustado así que vamos a decir que es la escala de super favorito a favorito dejémoslo ahí. Y como no, ¿quién nos espera cuál va a ser el primer anime que voy a mencionar? Pues obviamente, Fruit Basket 2019. ¿Primera temporada o no sabemos qué es? Pero bueno, yo estoy disfrutándola como si fuera una niña pequeña porque yo Fruit Basket lo vi hace un millón de años, he visto ese anime tropecientas mil veces tengo el manga en mi estantería en el cual he leído tropecientas mil veces y estoy disfrutando cada capítulo como si fuera algo nuevo y viendo cómo se va desarrollando todo la verdad es que la animación me ha gustado muchísimo más al verla al ver cada uno de los capítulos, ver cómo se van sucediendo las cosas sí que es cierto que para mí se me hace un poco extraño verlo en japonés porque siempre lo vi en español pero la verdad, como digo, estoy disfrutándolo demasiado es que parece como si nunca lo hubiera visto y os lo acabo de decir, lo he visto yo le digo el manga tropecientas veces, yo sé todo lo que pasa en esta historia pero cada vez que salgo un capítulo cada viernes es como que necesitamos verlo, mi hermana y yo lo estamos viendo juntas necesitamos ver con todas las ganas y disfrutamos, panquirleamos, recordamos cuando lo estábamos viendo hace millones de años y también nos podemos hablar de lo que va a suceder porque con las dos sabemos lo que va a suceder y quería haceros una pregunta muy importante aunque en verdad yo lo voy a hacer si me da más gana y es que, ¿qué os parecería si hiciera un vídeo comparando al anime nuevo, el anime antiguo y el manga? haciendo comparaciones en los capítulos en plan entradas porque no lo voy a hacer uno en uno pero sí, puedo hacerlo de 5 en 5 capítulos así que, ¿qué os parece? si os gustaría ir dejando en los comentarios y ya, pues ya veo si lo hago o no si me apetece o no hacerlo y bueno whatever el segundo anime del que os vengo a hablar del segundo que más me está gustando creo que tampoco os lo esperáis es Shingeki no Kyojin tercera temporada, parte 2 este título tan inmenso para contar que seguimos viendo Shingeki no Kyojin esta parte yo ya la había leído en el manga porque yo decidí ponerme al día bueno, al día no pero sí, ponerme toda esta parte antes de que fuera antes de que se metiera el anime y la verdad es que estoy muy contenta con lo que he hecho porque ver la animación después de saber toda la historia estaba siendo muy buena también he de decir que agradezco muchísimo que yo, Lani del pasado decidiera no ver el capítulo 12 de la parte 1 porque al final de todo hay un yo no considero un super spoiler pero claro, es porque yo ya sé lo que va a pasar entonces, menos mal que no lo vi porque entonces en fin, no sé qué hubiera pasado pero ahora mismo la verdad es que estoy muy, muy, muy encantada con lo que está pasando esta es una de las mejores partes que yo leí de Shingeki no Kyojin y lo único que me ha decepcionado bastante ha sido la emoción del titán colosal de verdad, me ha parecido horrible porque todo estaba siendo tan maravilloso tan épico tan increíble y de repente me plantas el titán colosal ahí en 3D horrible con el brilli brilli el tercer anime que os quería hablar es Kimetsu no Yaiba la verdad es que esta historia sabía que la iba a ver cuando se fuera el anime habían estado hablando muy bien del manga así que yo decidí verme el anime a ver qué me estaba pareciendo la verdad es que es una gozada también o sea, lo estoy disfrutando muchísimo y lo mejor que hice fue que se me acumularan esos 5 capítulos los primeros 5 capítulos me los vi todos enseguida y los disfruté tanto pero tanto, 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 tanto de verdad no esperaba que la historia fuera a ir así bueno, un poco sí porque me había leído la sinopsis pero me ha sorprendido bastante cómo lo han hecho todo y también me gusta muchísimo la animación no sabría explicarles muy bien cómo va la animación me gusta mucho cómo se ve el personaje como más resaltado del fondo creo que lo han hecho muy bien los colores son preciosos y de verdad estoy disfrutando muchísimo con la historia me he planteado incluso pasarme al manga pero es que tengo tantas series abiertas que voy a esperar un poquito y si veo que me gusta muchísimo esta temporada a lo mejor sí que sí que me animen y el último anime del que tengo que hablar es Kono Oto Tomare es este anime musical que tiene que ver con el Koto en el que yo esperaba bastantes cosas y la verdad es que no me está defraudando nada es un anime en el que tenemos un personaje que es miembro del club de Koto pero todas las personas que estaban en el club se acaban de graduar por lo tanto está solo tiene que buscar a nuevos integrantes para que no eliminen el club del instituto y de repente aparece un chico problemático que quiere unirse al club y bueno poco a poco vamos a ir viendo pues como se va viniendo a la gente al club como se van relacionando es un chico que parece como el el típico puñón de la clase y el malote y de verdad que me está gustando muchísimo como se está sucediendo cada una de las cosas es cierto que es un anime que va como un poco más lento o yo por lo menos lo siento así nunca había escuchado de el Koto pero me parece muy interesante todo lo que han ido contando y lo que han ido mostrando y tengo muchas ganas de ver como van desarrollándose los personajes y lo demás que nos tienen que contar porque yo creo que hay muchas cosas que nos tienen que contar en esta historia y bueno eso son todos los animes de esta temporada que estoy viendo sí o sí finalizamos con este vídeo denle un like si os ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios como ya os he dicho qué animes estáis viendo esta temporada si opináis lo mismo que yo en los que estoy viendo yo y qué os están pareciendo cada uno de ellos cuál creéis vosotros que es el mejor anime de esta temporada os recuerdo de nuevo que tendremos un nuevo Instagram para estar compartiendo cositas por ahí que os lo vuelvo a dejar en la pantallita y en la cajita de información tenéis el link para que podáis seguirme y ver qué es lo que estamos haciendo suscribiros para no ver ninguno de los vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que YouTube no se ponga gil y os avise cada vez que se sube un nuevo vídeo y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo ¡Añón!